Y estamos aquí otra vez Y tengo que decirles algo importante chicos He renovado las membresías del canal ¿Qué quiere decir eso? Que he adaptado, he cambiado un poco lo que son Las membresías, los beneficios Y ahora hay 4 niveles si no me equivoco Y les voy a explicar cuáles son Ustedes saben que llevo tiempo sin hacer streaming De videojuegos, porque lo hacía en Facebook Pero Facebook me quitó la monetización ahí Entonces he decidido pasar todo lo que son Videojuegos aquí a Youtube Si bien el streaming de videojuegos me gusta mucho Es algo que requiere de mucho tiempo Y entonces para invertir mi tiempo Que podría estar generando por otro lado En videojuegos, he creado Los directos exclusivos de videojuegos Y lo ves aquí en el nivel 1 Que cuesta solo un sol 50 En realidad lo voy a poner a un sol Pero no me deja ponerlo más barato Youtube solo salía la opción de un sol 50 Entonces vas a tener las insignias Que las he modificado con chimpunes muy bonitos Botines, championes Como le llames tú en tu país Y los emojis obviamente Y el acceso directo Y las invitaciones Para lo que son solo los streamings De videojuegos Los directos que no sean de videojuegos Van a ser abiertos a todo el público Pero el streaming de videojuegos Va a ser para la gente del nivel 1 Que es el nivel Alevin Que es un sol 50 Luego está el nivel estrella Que cuesta 3 soles al mes Y vas a tener todos los beneficios de Alevin Más e ingresar a un grupo de Telegram Exclusivo del canal Donde vamos a charlar conmigo Vamos a estar ahí constantemente En contacto Comunicación De ahí sigue el nivel leyenda Que tiene todos los beneficios De los dos anteriores A 8 soles Y se agregan saludos Al final de los videos Al final de los videos Este... Y este video Que incluye la Pichanga Que es una Pichanga Que denominé Pichanga Que sería una Pichanga al mes Para la gente que esté pues aquí Que esté pagando 100 soles Y eso nada más Con sinceridad Espero que al menos la gran mayoría Este en el nivel Alevin Para poder estar ahí En los directos de videojuegos Subiendo Soy Leyenda Como se llama Liga Master También los directos de Free Fire Por ahí Fall Guys Por ahí Rocket League Así que ya saben gente Al menos en Alevin Los quiero ver Un solo 50 hermano Al mes No pasa nada Y eso es todo Ya saben que si quieres Unirte al costado El botón de suscribirse rojito Ahí está el botón unirse Presiónalo Sigue todos los pasos Primero escoge Que nivel quieres estar Tienes que agregar una tarjeta En fin Ahí te voy a explicar Cuando pongas el botón unirse Y nada más señores Cuídense Chau chau